El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, criticó la creación del territorio insular Miranda, anunciado este miércoles por el presidente Chávez. Considera que la nueva dependencia federal no contribuye a resolver los problemas que aquejan al país. Exhortó al Ejecutivo a trabajar para garantizar que los recursos lleguen a las regiones y municipios. El presidente debe estar desarrollando estos inventos. Lo que debería es devolverle a las regiones, a Miranda, devolverle a los estados, a los municipios, el proceso de descentralización que ha sido trastocado.